Amigos vean que excelente trabajo de personalización han hecho en esta Tiguan Tiene muchísimos, de verdad muchísimos detalles en fibra de carbono Firmados por el taller XD Carbon Vean la manera en la que lucen sus dos amplificadores de la marca Helix Y el diseño para la integración de la caja acústica para un par de subwoofers de 10 pulgadas Y así es como luce su display completo No tuvimos la oportunidad de escucharla, pero por los componentes que tiene Me imagino que ha de tener una excelente calidad de sonido Aquí se alcanza a ver el trabajo también de fibra de carbono Que le dieron a los respaldos o a la parte trasera de los asientos recaro Y vean el trabajo que hicieron en los postes delanteros ¡Suscríbete al canal! Sin duda se aventaron un excelente trabajo en esta Volkswagen Tiguan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!